Hola que tal, soy Oscar de BricoGeek.com y en este vídeo te voy a enseñar esta placa de 32 bits para impresoras 3D se llama Brico Lemon, es muy rápida, es muy silenciosa y la hemos fabricado nosotros aquí en España ¿Quieres saber más detalles? No te pierdas ni un segundo de este vídeo Hola que tal, soy Oscar otra vez y aquí estamos de nuevo y hoy en este vídeo vamos a hablar efectivamente de esta pequeña placa que es una placa controladora para impresoras 3D y máquinas CNC que hemos desarrollado nosotros aquí en España es la primera vez que hacemos esto de fabricar algo realmente potente y es el resultado de meses de trabajo de la colaboración entre BricoGeek.com y Lemon Crest resumiendolo mucho, básicamente la idea era producir una electrónica de calidad de 32 bits para impresoras 3D y bueno este vídeo pues básicamente es para presentar un poquito sus funcionalidades por encima y contarnos también alguna otra cosilla que iremos viendo más adelante en este vídeo así que antes de entrar en detalle entremos en calor directamente con el vídeo que hicimos de presentación ¡Gracias! 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 ni por dónde empezar. La verdad es que fue una idea muy loca. Nos hemos juntado a nosotros, BricoGeek.com, junto con Lemon Crest, y la verdad es que empezamos a hacer así un mezcladillo de brainstorming y dijimos, oye, pues sería una interesante idea para intentar desarrollar una idea un poco así loca, y hemos estado trabajando bastante duro estos últimos meses para producir esta pequeña placa que vamos a hablar ahora. La idea original era no reinventar la rueda, sino que ofrecer una placa de alta calidad de 32 bits compatible con Marlin 2.0. Bueno, para empezar, y quizá lo que más destaca, es que está basada en el microcontrolador ARM SAMD51, un Cortex M4, funcionando a una impresionante velocidad de 120 MHz. Esto es una real bestia parda. Si lo comparamos, por ejemplo, con la combinación clásica de una placa RAM con una placa Arduino funcionando a 16 MHz, la BricoLemon es 7,5 veces más rápida que un Arduino combinado con una RAM. Es totalmente overkill, pero es realmente potente y muy rápida. Aunque tengo un procesador bastante gordísimo, hablemos también de la salida de los motores. Ya sabéis que a mí me molesta bastante el ruido y lo que es el ruido de ambiente de las impresoras 3D, y de hecho en anteriores vídeos he silenciado una Ender, y bueno, pues también mis otras máquinas intento silenciarlas al máximo posible. Y seguramente a ti también te moleste. Entonces nos pareció una buena idea incluir unos drivers Trinamic TMC2209, que son ultra silenciosos y permiten hasta 256 micro steps, y hasta 2,8 amperios por motor. Eso le va a dar a tu máquina un movimiento súper suave y muy preciso. Yo creo que actualmente son uno de los mejores drivers que hay actualmente en el mercado, y por supuesto hemos incluido la versión original de Trinamic. La salida de los motores incluye por supuesto los tres ejes principales, que son XI y Z, y también un doble conector para el eje Z. Así de esta manera, si tienes una máquina que usa dos motores para el eje Z, también los puedes conectar. Y hablando de motores, también tenemos dos salidas para dos extrusores. Así puedes hacer cosas chulas, como doble extrusión para usar un material y luego un soporte, o incluso sistemas IDEX, o cualquier locura que se te pueda ocurrir. Respecto a la alimentación, tiene dos entradas separadas. Y dirás tú, ¿por qué tiene dos entradas separadas? Bueno, pues por un lado la placa soporta sistemas tanto de 12 voltios como de 24 voltios, pero al tener dos entradas individuales te permite separar la alimentación de la cama caliente y del extrusor o extrusores que uses. Así que por ejemplo, podrías tener los motores funcionando a 12 voltios junto a los carayfactores y la cama caliente a 24 voltios, por ejemplo. O hacerlo funcionar todo a 24 voltios, o a 12, o como mejor prefieras. Así también te evitas todo tipo de conversores externos, o lo que sea, o el follón que se supone de tener voltajes diferentes en varios puntos del circuito. Ahí te queda todo perfectamente integrado. Y ya que estoy hablando de la cama, ya sabéis que la salida de cama caliente siempre suele ser problemática, o por lo menos ahí en algunas placas anteriores, pues había ese tema, ¿no? Que si no funciona bien, que si se calienta el transistor, que si te arde la casa, cosas que todos conocemos. Aquí hemos incluido tres transistores MOSFET de 167 vatios cada uno. Uno para la cama caliente y uno por cada salida de extrusor. Van tan sobrados de potencia que prácticamente no se calientan y no necesitan ningún tipo de ventilador ni nada. Así que de paso, que tienes drivers silenciosos, pues te puedes ahorrar algún que otro ventilador. Y así tu máquina va a ser un poquito más silenciosa todavía. Y bueno, por supuesto tenemos toda la idea de conectores para los finales de carrera, termistores... Y además hemos incluido un conector específico para el sensor de nivelado VR-Touch, que lo usa mucha gente. Y no es parecida buena idea, pues en vez de andar buscando pines como se hace en otras plataformas, pues aquí tenemos un conector específico donde se conecta directamente y te queda funcionando. Todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se controla? ¿Qué hacemos? ¿Qué le conectamos? ¿Cómo hacemos? La Bricolemon tiene incluido dos conectores clásicos de Expansión 1 y Expansión 2 y prácticamente es compatible con todas las pantallas existentes en el mercado que sean compatibles con Marlin. Pero además si tienes alguna pantalla extraña o otro modelo diferente, también hemos incluido dos conectores a mayores para conectar pantallas de tipo MKS o SKR. Simplemente con configurarlas en Marlin, pues tienes el conector directamente disponible, las conectas y las pones a funcionar. Así de fácil. Tanto como si esta es de botón, con una pantallita, si es de texto, si es gráfica o incluso si es táctil. Pero una placa como esta no es nada sin una buena documentación y para eso os hemos preparado una pequeña sorpresa. Hemos desarrollado lo que llamamos el Laboratorio de Bricolemon. Es una plataforma web específica donde iremos publicando tutoriales y proyectos. De esto ya os iré hablando en futuros vídeos, pero hemos aprovechado este mismo sistema para crear una exquisita documentación para la Bricolemon. Y además totalmente en español. Así podrás ver paso a paso y de forma detallada cómo configurarla y ponerla a funcionar en tu máquina. Con todos los detalles, configuración, cómo instalar el software, cómo configurar el Marlin, paso a paso en español. De forma detallada y muy precisa. Sabemos que la mayoría de placas que hay actualmente en el mercado, pues siempre pecan de documentación. Siempre es mítico pues tener que andar en foros o preguntando en sitios porque no sabes configurar algo, porque resulta que en la documentación está incompleta o lo que sea. En esta plataforma, el Laboratorio de Bricolemon, pretendemos ofrecerte toda la documentación paso a paso perfectamente detallado para que no haya duda ninguna de cómo podrá funcionar tu Bricolemon. Bueno, estamos todavía en pruebas, estamos ahí mejorando algunas cosillas, pero muy pronto podrás registrarte en el Laboratorio de Bricolemon, donde también podrás incluso publicar tus propios proyectos, pero de eso ya hablaremos más adelante. Os aseguro que vienen sorpresas muy épicas en este canal, en Bricolemon.com también, y de hecho aprovecho para sugerirte que si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte a este canal con el botón de aquí abajo y así no te perdrás ninguna actualización. Y volviendo a nuestra Bricolemon y hablando de su documentación, también hemos preparado un fork específico de Marlin 2.0 que hemos colgado en nuestra página de GitHub y también la documentación, especialmente configurada para funcionar con la Bricolemon. Así de esta forma podrás empezar de forma muy sencilla, simplemente compilar el Marlin en Visual Studio y luego pues meter los parámetros de tu máquina y cargarlo en la placa. Así podrás hacer funcionar tu Bricolemon en muy poco tiempo. Por supuesto no te preocupes porque te dejaré todos estos enlaces aquí en la descripción para que los puedas ver en detalle. Bueno, por supuesto la placa tiene muchísimas más cosas y podría estar aquí media hora contándote maravillas y de lo muy orgulloso que estamos de haber producido algo así, pero mejor será que vayas a la descripción de este vídeo donde verás los enlaces de la documentación de Bricolemon, al laboratorio de Bricolemon y a nuestra web donde podrás comprar la tuya. La verdad es que fabricar un producto de este tipo con esta calidad aquí en España no es nada fácil, os lo puedo asegurar, pero nosotros queremos intentarlo y hacerlo lo mejor que sabemos. Queremos aportar nuestro pequeño grano de arena a esta gran comunidad de impresión 3D, de makers, de gente que le gusta la electrónica, pero realmente lo que queremos es saber tu opinión, así que te invito a que uses la caja de comentarios aquí abajo para que nos digas qué te parece, nos dejes tu opinión, lo compartas con toda la comunidad y que nosotros lo podamos ver también. Así que de momento nada más, por supuesto recuerda visitar nuestra web en Bricolemon.com, con este círculo de aquí te podrás suscribir a este canal si todavía no lo has hecho y te dejo por aquí arriba también unos vídeos interesantes que te puedan interesar. Mientras tanto, ser felices, freakear muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego señores!